A ver gente, voy a estar sorteando de 5.000 a 10.000 diamantes La única manera para poder participar es entrar al link que voy a estar dejando aquí en el primer comentario Entrar, ir casi al final, colocar tu idea de Free Fire y el domingo es el sorteo, ¿vale? Así que recuerda inscribirte ¿Dónde está? 70 medallas Acá tengo otro Para el piso ¿Lo tiraste? Sí, sí, gorda, casi te digo, amigo Hay WM acá ¿Verdad? Pero está sin balas No tengo balas ¿Cómo va? Ahí lo saco, ahí lo saco, ahí lo saco Pero agarra la bala yopey Y lo saco, Lu No agarra nada de lo que voy a tirar, ¿ah? Agarra todo, agarra todo, agarra todo ¿Y de acá para dónde van? A ver, a ver, ¿qué onda? Lootear a 330 o por ahí a hangar Y ahí subimos a Bima Y luego subimos a Bima ¿Esta es la reta casi siempre o qué? ¿O qué es lo que? Sí, un clasificatario, sí ¿Dónde caes tú? ¿En Mars o...? En Mars Arriba de Chef Factory Ah, en Mars Era secreto Era secreto Ah, ya ¿Qué onda? ¿No vino nadie por acá en cementerio o qué? Ah, sí, hay gente, sí Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente ¿Dónde están? En la casa, en esta casa Voy en auto, voy bien ¿La de tren? Sí Se subieron al techo, creo No, están allá abajo, ahí, Lu Ahí hay uno Ahí hay uno Listo, uno Cubre de te esquinas Ah, me ha muerto Te abrí todo cuando pasaste, que ese auto no se escuchó ¿Cómo cuándo hay? En B, uno arriba Uy, esto es lo mismo Había una mina, amigo Casi me la como Como me gusta comer, hermano No, ahorita me la como No, amigo ¿Qué habrá pensado? Ah, eh, eh Se comió mi mina a alguien ¿Dónde G mina? Ahhhh Ay, 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 ay En... En cementerio de G mina Eh, a veces no te pasó que... Así, amigo Una vez se me puse en el labio al tomocardos colgando hasta mi... Mentón, amigo No, 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 no No, no, no No, no, no Pero luego ya van a salir de ahí, de... Cosos de San Merencio Pero van a venir por el impulsador y van a caer por acá, supongo Yo soy adivino Vamos a ver si vienen por el puente Si van a venir corriendo, amor Porque... En cementerio... Ah, no Abajo en la... ¿Viste la... La casa de tres pisos Donde... Estábamos peleando? Dejé afuera la mina Entonces ha de... Ha de venir por acá Acá están, ¿ves? ¿Están bien? Si No hay nada de él ahí, ¿ah? Lógica, lógica, pin En la casa de ese W No quiero que me mate el danger tampoco Ahí ya está, mira Me dejé uno ¿Bajaste uno? Si Me voy a botar así Igual tienen que venir por la zona, así que tranqui En 300 se ven gente No es que... Me voy a botar así Están yendo por el puente, ¿ah? ¿Por el puente? Si, están viniendo por el puente Si, están viniendo por el puente En vez de uno Me voy a tirar el otro 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 ¡Suscríbete! ¡Ay! Atrás de la antena Me voy a tirar el otro ¿Vamos aquí? Sí había uno sin internet afuera de zona de una camioneta en esa vaina qué vas a hacer cuando termine la cuarenta pero y vuelvo a estudiar mira Perú que caos estudiar como la vida normal que tenia estudiar y iniciar hay gente aca en la L aquí me da hielo no tengo tengo 8 mira que no subo de aca porque tengo una banda de gente me da hielo ven para aca aca en la antena tengo 1 te dejo 3 mataste? hay una L todavía pon te para mi trae este arbol hay uno no? tomas que casas te vas a hacer el otro arbol te vas a hacer el arbol te vas a hacer el arbol hay una antena de 105 No me encuentro aquí, que onda, me la han robado Me la han robado Me la han robado No, no paro Tiene que bajar ese guachín que está arriba En ese La del hielo sigue ahí Uy, ya justo cruzó ahí Los demás están en la verde Uy, está un tiro aquí Muy bien Uy, narcompita Cerré el paro de manate, eh Me repartió Sí, bro Ahí va Para las partidas que juegan Ahí está en el árbol Que lo matas gay Quiero ser gay, quiero ser gay ¿Por qué no han hecho nada? Eh, corto, corto Una, una, otra Ahí quedé, ahí quedé ¿Dónde? Ahí atrás de la casita Ah, sí, ahí lo ve Ahí lo ve Ahí lo ve Luego, alta partida La verdadera partida A ver A ver Sabés que sí Una banda de que... ¡Vamos! ¡Vamos! I go separate ways Cause lately I don't feel The way that I used to That I used to That I used to That I used to